El Círculo de Empresarios ha presentado hoy su propio informe sobre los presupuestos que en principio coincide con esa crítica que se hacía desde el Partido Popular. Según el Círculo, el Gobierno está supeditando el apoyo a los presupuestos a acuerdos puramente políticos, a cuestiones diferentes de las propias cuentas del Estado. También dicen que los presupuestos no son creíbles y que no generan confianza. Aunque quizá lo más novedoso es que proponen un organismo independiente que fiscalice las políticas presupuestarias de las autonomías y de los ayuntamientos. Para hablar de ese informe está en la economía el vicepresidente del Círculo de Empresarios, Fernando Iguidazu. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Una titula de ustedes el informe Presupuestos Generales 2011, España en la encrucijada. Suena un poco apocalíptico, ¿no? Bueno, sí, pero es que los informes que hemos hecho en años anteriores realmente gastaron todos los posibles comentarios, ¿no? Los anteriores le llamábamos unas cuentas poco creíbles, se podía aplicar a estos perfectamente, ¿no? Lo que queremos decir con ese título es que España este año ya no tiene margen de maniobra. Otros años no cumplir el presupuesto no era bueno, pero no pasaba nada, digamos. Este año, tal y como está la situación en los mercados, si no cumplimos las previsiones de déficit, vamos a tener problemas muy graves. Es verdad, el gobierno insiste en que el año pasado todo el mundo le decía lo mismo por estas fechas y que ahora se van cumpliendo sus previsiones. Es verdad que algunos organismos como el FMI se van acercando, están todavía muy lejos, pero se van acercando. No le dan ni siquiera un voto de confianza a las cuentas del Estado. Creen que van a errar de todas, todas. Bueno, el año 2009 la previsión era un déficit del 1,9 y fue del 11 y pico. Bueno, la previsión inicial, claro, se fueron cambiando las cuentas. Bueno, el año 2010 la previsión en los presupuestos era el 8,1 de déficit y vamos a cerrar con un 9,5 o 9,6. Es decir, que se han acercado más. Este año. Este año, pero no han acertado. Nosotros no tenemos departamento de coyuntura, no sabemos, es decir, no hemos hecho estudios propios. Pero lo que vemos es que el gobierno tiene una previsión y absolutamente todos los analistas públicos y privados, nacionales e internacionales, tienen una previsión de crecimiento que es más o menos la mitad. Entonces, o se equivoca el gobierno o se equivocan todos los demás. Ojalá no se equivoque el gobierno, pero como decía antes, el problema es que si se equivoca, los ingresos no son los que pensábamos y, por tanto, el déficit es mayor que el que está programado, las consecuencias van a ser gravísimas. El gobierno insiste en que no necesita ese plan B que le han pedido desde el FMI, desde el Banco de España, pero estaba recordando, por ejemplo, que ahora hemos conocido algunos informes estos días, nada sospechosos, por ejemplo, del BBVA, que se muestra bastante optimista, incluso en algún caso más que el gobierno sobre la evolución de la economía. Las empresas de trabajo temporal, tampoco sospechosas de nada, anuncian que en el tercer trimestre vamos a ver una reducción del paro. Ustedes no ven nada de eso. Bueno, el informe que usted cita del BBVA, lo que dice también es que el año que viene el déficit va a ser mayor. Lo que pasa es que este año el gobierno ya rectificó en la primavera, claro, mayor que la previsión, y realmente eso ha reconducido la situación. Es decir, a mediados del año pasado, de este año mejor dicho, el gobierno tuvo que dar un viraje a la política económica y hacer unas nuevas previsiones y tomar nuevas medidas, que a nosotros nos parecieron bien, nos parecieron insuficientes, pero en la buena dirección. Pero de nuevo, insisto, nosotros tenemos un problema de credibilidad en los mercados internacionales. Tenemos una deuda en proporción al PIB que no es muy alta en términos absolutos, pero que somos el país que ha tenido un crecimiento más rápido en los últimos dos años. Y lo que provoca una enorme desconfianza es la sostenibilidad de esa deuda. Es decir, los acreedores internacionales, que son los mercados, lo que están temiendo es que la economía española no sea capaz de pagar su deuda. Y eso debido a dos cosas. A que piensan que el gobierno no tiene suficiente capacidad para reducir el gasto. Y segundo, a que no vamos a crecer lo suficiente. Y no vamos a crecer lo suficiente porque no se han adoptado las reformas necesarias. Claro, para devolver la deuda hay que crecer. Y además hay que tener superávit. Si usted tiene un sueldo que no le llega para los gastos a final de mes, no puede devolver sus deudas. Y ese es el peligro que estamos corriendo. Hablemos de esas críticas que han hecho a los acuerdos con el PNV y con Coalición Canaria. Bueno, en estos acuerdos políticos, lógicamente, siempre cada uno, pues el gobierno intenta tener los apoyos y los otros intentan sacar algo para sus autonomías. Esta negociación siempre es así, ¿no? Gobierne quien gobierne. Sí, es decir, bueno, siempre hay en la política este tipo de apaños. Lo que pasa es que este año nos da la impresión de que el apaño o el acuerdo ha sido un poco más, no sé cómo llamarlo, ¿no? Menos presentable que otras veces. Hombre, la situación también es más difícil, ¿no? Sí, pero... Buscar la estabilidad este año era un poco más a la desesperada, ¿no? Y más necesario, porque si no habría que repetir los presupuestos de este año o adelantar las elecciones y quizá para esa confianza de los mercados que usted apuntaba tampoco sería muy recomendable. No, realmente, yo al final ya no sé lo que es mejor para los mercados, ¿no? Si unos presupuestos poco creíbles o un adelanto de elecciones, no lo sé. Lo que nosotros pensamos es que lo deseable en un país normal y en una democracia es que los partidos voten o no los presupuestos en función de lo que opinen de esos presupuestos, no de lo que saquen en otras cosas, ¿no? Realmente, supeditar el apoyo a unos presupuestos que además se anunció antes y que se publicaran. Es decir, el PNV negoció y llegó a un preacuerdo antes de conocer siquiera los presupuestos, antes de conocer lo que iba a votar. En base a cosas como pueden ser el cambio de nombres de unas provincias o cesiones de competencias, pues, hombre, no nos gusta, ¿no? Preferiríamos que lo que se juzgara es la bondad o maldad de los presupuestos, es de lo que se trata, ¿no? Sobre las autonomías, precisamente decía yo lo más novedoso quizá del informe que han presentado hoy y es que piden ustedes un organismo independiente similar al que creó la Casa Blanca, algo parecido a una oficina presupuestaria independiente para que supervise los presupuestos de las autonomías y de los ayuntamientos. Sí, nuestra idea es básicamente muy clara, ¿no? El déficit de las autonomías va a ser superior a la suma de todo el resto de las administraciones públicas juntas. Y por otra parte, el Estado ha hecho ya un gran esfuerzo en ahorro de gasto. Se puede seguir haciendo ahorro de gasto, se pueden suprimir organismos, pero ahí vamos a sacar poco margen, ¿no? Entonces, hay que ir a las autonomías. Señor Eguidazo, muchísimas gracias por estar en la economía. Habrá que profundizar en estas cuestiones que ustedes plantean y veremos a ver quién acierta con el presupuesto.